Bueno Rivas está sacando un batazo elevado profundo que está buscando atrás el patrullero y que no siga atrás cerca de la pista de seguridad, se le cayó la bola se le cayó la pelota a Long, viene para la goma, liberando, va para la segunda va hasta arriba y está llegando allí se le cayó la bola a Long, hizo un gran esfuerzo hacia la raya y llega la tercera de los gigantes que ahora están ganando 3 por 2 esto aparente, bueno debe ser un doble, doble van de cero hacia el banco de todos, todos los dominicanos un batazo complicado, bola rápida, le están esperando Rivas jugando la pelota como se debe, corriendo fuerte gran desplazamiento de Long, una jugada difícil ese hombre va a mil ahí, estuvo a punto de hacerla pero nada sencillo gracias 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 gracias